A ella le encanta la machuca A ella le encanta la machuca Chucoblo, chucoblo, chucoblo La comida tradicional La machuca En Garifuna Y esto dice Y viene lo más rico La entrada del coronel Y esto dice Coronel, 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 coronel Caracol, 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 caracol Coronel, coronel, coronel Caracol, 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 caracol Y esto dice A ella le gusta la machuca A ella le gusta la machuca A ella le encanta la machuca A ella le encanta la machuca ¡Ajá, ajá! Chocoplo, chocoplo, chocoplo Trae la zona, yo pongo el mortero Chocoplo, chocoplo, chocoplo This is me El Gran Gambo Master Chef Espero que les haya gustado Lo que se preparó el día de hoy Chocoplo, chocoplo, chocoplo Muy poca gente en cantera que es mi fin Chocoplo, chocoplo, chocoplo Carigo Estudio Empire Music Trigger Boy Underbeat Chocoplo, chocoplo, chocoplo